¿Qué es la Procuraduría General de la Procuraduría? ¿Qué es la Procuraduría General de la Procuraduría General de la Procuraduría General de la Procuraduría General de España? usando el producto Rundó, que es glifosato, así se llama el glifosato de Monsanto, y entonces desarrolló el cáncer. ¿Qué sucede? Que a partir de la demanda, que fue apelada y se la rebajaron a 25.2 millones de dólares, ha venido un chorro, del 15 para acá un chorro de demandas. Entonces la Bayer piensa que si la Suprema Corte de Justicia admite el recurso de revisión y revise y falla a favor, se van a suspender ya las demandas. ¿Qué sucede? Que la Procuraduría dijo que no aceptara el recurso de revisión, que también fue rechazado en la Corte de Apelación de California. Había sido rechazado el recurso de revisión porque, dice el jurado, que precisamente la Monsanto sabía, con evidencia científica mil veces demostrada, que tenía que alertar al consumidor del producto de que era posible cancerígeno. Tenía que alertarlo. Se lo alertieron y ellos no lo hicieron y ahí están sufriendo la consecuencia. O sea, pagaron los 25.2 millones de dólares a Hardeman con la advertencia de que vamos a llevar esto a la Suprema. Si pierde, tiene que devolverle el dinero. Y entonces es alentador que la Procuraduría de Estados Unidos alertara a la Suprema de que no acepte el recurso de revisión porque no tiene sustentación suficiente como para eso. Entonces, en términos del consumidor de Estados Unidos y globales, es una victoria en ese sentido. Pero, aparte de que el producto está prohibido en Inglaterra, en Escocia, en Suiza, en España, en Francia, Alemania está estudiando el retiro del... ¿De aquí? Por principio de precaución. Da cáncer de enojo, entre otras cosas. Pero además daña el medio ambiente. O sea, ¿usted no ve a la hombriz de tierra allá en el campo? Porque parte de eso se lo destruye. O sea, no solamente la mala hierba. Y va al río y hace muchísimo daño. Entonces, aquí aparece con mucho nombre. Porque usted sabe que ya los campesinos no cogen asadas, sino que riegan químico ahí. Y tú ves que los peces donde tiran el producto, donde hay río cerca, aquí aparecen los peces muertos. O sea, eso no es casualidad. Entonces, yo creo que aquí hacer lo que hizo la Unión Europea como principio precautorio... Hace varios años ya que lo sacaron del mercado. Entonces, yo creo que como principio precautorio para proteger a los consumidores y usuarios, buscar un sustituto porque lo hay. De hecho, yo buscando información encontré que hay sustituto como vinagre, vinagre, bicarbonato, cosas así que hacen el mismo efecto de matar la hierba sin dañar el medio ambiente. O sea, que... Ahí hay mucha línea de productos... Biológicos, que va amigable. Biológicos, amigables con la hierba. Amigables. Aquí, como el artículo 74 de la ley del consumidor establece que deben aplicarse el principio de precaución. O sea, está previsto... Y ya, inclusive, muchos de los etiquetados de los productos que se usan en el campo vienen con las indicaciones porque los requieren en los países desarrollados y las empresas productoras quieren seguir en el mercado, ¿verdad? Sí, una de las... Pero, pero hay poca educación. Yo recuerdo en una ocasión que estaba haciendo un trabajo de periodístico, un reportaje, y entonces veía a la gente usando, sin guantes, sin nada, y le pedí a alguien que me consiguiera una bomba para tomar una imagen bonita. Y los campesinos no... Y se bañan a veces los aplicadores, los canales. ¡Wow, Dios mío! En los mismos canales. No hay educación, ni hay control, ni hay nada de eso. Pero aquí se han hecho esfuerzos. Una vez, Balaguer declaró a Contase que el Valle de la Muerte, por el viso intensivo de... De agroquímicos y de insecticidas. De agroquímicos. Y eso motivó a que se iniciara un proceso encabezado por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con apoyo de muchas casas comerciales, de capacitación de los agricultores, de cómo manejarse adecuadamente y no hacer uso excesivo también, porque se hace. Una de las razones que alegó el jurado para condenar a Monsanto y a la Bayer fue que no tenía la información del riesgo, del peligro. Sí, el etiquetado tiene que tener. Tiene que alertar el peligro, el riesgo. Claro, claro, claro. Entonces, en base a eso, a la falta de información, a la falta de información, por eso lo condenaron. Aparte de que ellos también tienen evidencia científica, o sea, una de las dos cosas. No se le informó y las evidencias científicas de que, inclusive en varios estados de la Unión Interamericana, está prohibido el uso del glifosato. Y en Canadá también está prohibido. Pero eso implicó también que en el caso de Estados Unidos estuviesen los organismos, la capacidad y las herramientas para investigar y para poder tener esa data científica. Claro que sí. Que otra precariedad que tenemos aquí. Claro que sí, pero lo importante de eso es, y me gusta este tipo de democracia realmente, donde se está protegiendo la salud del ciudadano, del consumidor, por encima de las pérdidas que puede tener una empresa. Por eso es importante que la sociedad dominicana le preste atención a cualquier debate, a cualquier discusión por reformar la justicia. Y la justicia tiene dos brazos que son importantes. Por un lado está la judicatura, el conjunto de jueces, y por otro lado está el ministerio público, el conjunto de fiscales. Hay que seguir trabajando en eso, y eso no es un asunto, ¿por qué? Porque cualquier, cuando usted nombra a un fiscal, el problema no solo es que sea independiente de los partidos políticos, y que sea también independiente de los poderes fácticos, y que tenga capacidad y valentía para actuar en correspondencia con el interés colectivo. Mire, aquí se ha avanzado bastante. Sí. Yo cubrí el Senado cuando era balaguerista. Balaguer vecina a los jueces. Y le ordenaba lo que tenían que hacer. Así es, y en oficinas de cosas se decidían las sentencias. No, no, y después a los jueces se lo distribuían, se lo daban a los senadores de tal provincia, usted no me lo distribuía. Cuando vino Leónel, dijo, a esto hay que cambiarlo. Ahora bien, es como la policía, es el que tiene el ADN. Sí, sí, sí. Tiene el ADN. Eso hay que decir que ese fue un proceso interesante, y tal como le decíamos a Domínguez Brito, doña Milagro Jortibos jugó papel estelar en ese proceso. No hay que conocerlo en el Congreso. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y organización no suena así, pero se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo, compadres. Bueno, bueno, ya cierre. Pues nada, hay muchas cosas en este país que no hay que transformar, que no hay que, ni que transformarla, hay que erradicarla y hacerla nueva. Bueno, con ese mensaje concluimos. Nos vemos mañana jueves. Nos encontramos aquí en Uno Más Uno a las 7 en Punto por Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!